Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 la, ay, la, ay, la, la Dele duro me estuarpita, dele corre Y no se pare para cantarle unos versos A mi tierra inolvidable Municipio Alberto Arrebelo Productivo y honorable Voy a cantar serenito Para poder recordarme de mi linda travesía Y de sus parques rurales saliendo desde Veguitas Que es mi cuna confortable la que queda entre Varinas Y también entre Guanares cerca del río Boconó En un bonito paraje Anda paraje pasando el volado uno Este es un alde agradable que se llama Santa Rita Y también es adorable, sigo hacia el volado dos Voy observando el paisaje con peñita y sabaneta Allí quisiera quedarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!